Y vamos a conocer un poco más acerca de esta nueva funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Magida Sgaib. Ella es hija del diputado colorado cartista Yamil Sgaib. Ya ella se la conoce como la Nepo Baby Internacional. En redes sociales, incluso haciendo mención también la ciudadanía indignada a esta frase que daba su padre hace algunos días, el de Acané, llamar de esa manera a los jóvenes universitarios. Magida Sgaib es una bachiller de 24 años, hija del diputado cartista, funcionaria contratada desde enero de este año como representante de Paraguay ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. No tiene funciones actualmente, según lo que pudimos ver, con un salario de 21 millones 861 mil guaraníes ocupando este cargo técnico, pero sin funciones, como mencionábamos, según registros del Ministerio de Economía. Ya también se habla de que la misma había intentado ingresar a la carrera de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción, pero lastimosamente no pudo ingresar porque solamente obtuvo 12 puntos de total de 100. Así que esta Nepo Baby, que gana ya casi 22 millones de guaraníes en el extranjero, es la que se destaca el día de hoy, Sara. Y ya nos va a contar, Fiona, las repercusiones que hay sobre este caso. Varios se preguntan cómo pudo haber accedido Magida Sgaib a un cargo como este sin que haya tráfico de influencias de por medio. Fiona, contanos qué es lo que se habla acerca de esta situación. ¿Qué es lo que se habla acerca de esta situación? el diputado parlamentario tan elevado, sin tener un título universitario, que es justamente el caso de la hija del diputado colorado cartista Yamiles Ghaib. Y de hecho decía de forma concreta, el parlamentario no solamente tiene que dar explicaciones Yamiles Ghaib, sino que también lo debe hacer el propio canciller nacional Rubén Ramírez Lescano. Escuchemos lo que decía más temprano el diputado Raúl Benítez. Yo creo que el canciller Ramírez Lejano es el que debería dar explicaciones del por qué o cómo fue para que la hija sin ningún título llegue a donde llegó. Me parece que la gravedad radica ahí. Y habla también, por otro lado, de lo débil que está nuestra política exterior. Se cierran embajadas, por un lado. Por otro lado, utilizamos otra vez la embajada donde existe encima una carrera diplomática. Hay una carrera, gente preparada que hace una carrera. Y tenemos, por otro lado, una persona que yo no sé si ha de cumplir funciones claras dentro de la embajada ganando más de 20 millones. Lo que hay que saber es si no fue ubicada solamente para que ella pueda seguir algún estudio o algún curso. Yo quiero entender eso, porque eso sería gravísimo. Utilizar directamente, una vez más, el Estado, utilizar una vez más un cargo para poder, entre comillas, subsidiarle el estudio o la formación a alguien que no tuvo acceso o que no pudo ingresar a una universidad pública acá. ¿Qué tanto cañea o que habla que tan mal mira Yamil Sgaib? Magida Sgaib, la hija del diputado Yamil Sgaib, totalmente indignado se sienten los jóvenes profesionales que habían sido excluidos de la carrera diplomática pese a haber pasado estrictos exámenes luego de que se diera a conocer toda esta situación de esta joven de 24 años como funcionaria de Cancillería y con un sueldo de más de 21 millones de guaraníes. La noticia de la contratación de la hija del diputado Sgaib sin tener ningún tipo de mérito fue un nuevo golpe para aquellos que se prepararon, estudiaron y cumplieron con todos los requisitos. Frustrante para nosotros. Ya era algo frustrante desde el principio cuando nos quitaron nuestro lugar pero ahora que vemos que cualquier persona sin ningún mérito, sin ningún esfuerzo y sin ningún estudio es mucho peor lo que sentimos. Una persona que no tiene estudios, no tiene méritos, no se sometió a un concurso público entre más de 300 personas para poder acceder a este cargo. De la nada ya está en el extranjero, sin embargo. Inclusive un diplomático, cuando ingresas al servicio diplomático, te lleva años poder salir al extranjero a trabajar.